Las altas temperaturas registradas en la mayoría de las regiones del país ya generan impactos en los niveles de los ríos y las quebradas. En la jurisdicción de Corantioquia, un 55% de los afluentes presentan disminución en su caudal. Los casos más críticos se han evidenciado en el Magdalena Medio y Bajo Cauca antioqueño. La disminución de los caudales son de aproximadamente un 6%, mientras un 55% de los ríos y quebradas ubicados en la jurisdicción de Corantioquia tienen impactos. Adicionalmente, también hay una afectación en la navegabilidad y en las ciénagas ya se empiezan a perder las conectividades. Los impactos se han sentido incluso en algunos acueductos veredales que han presentado problemas para el abastecimiento de la población. En las demás regiones de nuestra jurisdicción también hay una reducción del caudal, pero todavía no se presenta desabastecimiento. En la última semana, EPM reportó bajos niveles en el caudal de los afluentes que surten el corregimiento de San Cristóbal y Pajarito.